Responsables políticos y técnicos de las delegaciones municipales de Educación y Seguridad Ciudadana han mantenido este martes una reunión de coordinación para cerrar todos los asuntos relativos a las medidas y dispositivos de seguridad necesarios para el mayor éxito del tercer salón del estudiante que se desarrollará los días 5 y 6 de marzo en la Plaza de las Constituciones. La concejal de Educación Belén Jiménez y la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana Mercedes Serrano han mantenido este encuentro en el que también han participado técnicos de la Policía Local, Protección Civil y Delegación de Educación. Al término de la misma, Belén Jiménez comentó que están finalizando con las reuniones preparatorias del tercer salón del estudiante y que por eso han tenido que aumentar el trabajo de coordinación con las delegaciones y entidades que colaboran. Esta reunión en concreto ha sido de seguridad y han participado la Policía Local que contará también con su propio stand así como Protección Civil. En el que recordar, volver a recordar que desde 15 stands hemos pasado a 40 stands en el que de 200 alumnos más o menos que tuvimos en la primera edición llevamos ya confirmado visitas guiadas y confirmadas por los diferentes IES de la comarca que ascienden a 850 alumnos, por lo que hemos tenido que trabajar más en coordinación con las diferentes delegaciones, con las entidades que colaboran y con todo tipo. Esta última reunión es en temas de seguridad, tanto con la Policía Local como que también van a poner uno de los stands, como Protección Civil. Y desde aquí agradecer, creo que ya es evidente, a todas las delegaciones implicadas en este gran proyecto y felicitar a todos por el buen trabajo que han ido realizando en este tiempo y cómo nos hemos ido coordinando. Más de 850 alumnos de la comarca han confirmado su asistencia al tercer salón del estudiante que se desarrollará el martes 5 y el miércoles 6 de marzo en la Plaza de las Constituciones. Funcionarán 40 mostradores de otras tantas entidades con el objeto de facilitar la elección de un futuro académico profesional a los alumnos de cuarto de ESO y segundo de bachillerato. El objetivo es ayudar a los jóvenes para que puedan definir o descubrir cuál es la vocación profesional que tienen y a qué se van a dedicar y para ello deben conocer la oferta que existe en la comarca y en la provincia.